Ante todo, gracias por dar al play. Mi nombre es Kadume y hoy vamos a ver un juego de Jam, en concreto de la Lodundare número 29, que se celebró, pues, no sé si en abril, puede ser, este mismo año, ¿de acuerdo? Se llamaba Wirmery, se llama Wirmery el juego, y el tema de la Lodundare era bajo la superficie, y es un poco el tema del juego. Y vamos a empezar al juego, y lo veis, manejamos un gusano, que es este de aquí. Me gusta mucho el juego porque está muy cuidado, para ser un juego de Jam, la verdad es que no sé si después de la competición han hecho alguna cosa. Gráficamente es muy sencillo, pero sin embargo, funciona muy bien. Vamos comiéndonos las personas, fijaos, tenemos que tener cuidado con las perforadoras, porque las perforadoras les podemos cortar el camino, pero estallan, y al estallar, nos dañan a nosotros, o sea que tenemos que ir con mucho cuidado, y cortarles el camino, por ejemplo, pues, yo que sé, por aquí, a mucha distancia. En realidad, no es muy importante el tema del camino, ¿veis? lo que pasa, porque a las perforadoras si llegan al final, no pasa nada. Pueden llegar al final tranquilamente. Lo que pasa es que las perforadoras están, porque nosotros vamos, si os fijáis, cuando vamos por debajo del tierra, vamos haciendo agujeros, y entonces las perforadoras de por sí se encuentran los caminos que dejamos, y estallan, como podéis ver, y al estallar, hacen un agujero, y en el agujero, pues, no podemos avanzar. Entonces, esa es la dificultad, un poco, del juego, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, los gusanos, que se alimentan de las personas, y, por otro lado, una cosa que veréis pronto, que es que cuando coméis lo suficiente, pues, el gusano empieza a... a criar. A criar, y lo que tenemos es... es que va generando un huevo. ¿Veis? No nos convienen los agujeros, porque no nos impiden avanzar. ¿Veis? Ahí está el huevo, en el cuerpo del... Y cuando hemos comido lo suficientes... Mmm, mierda. Pero bueno, por lo menos, me da tiempo a generar el huevo. ¿Y el huevo este, qué hace? Pues, el huevo... El huevo, al final, genera un gusano, que es lo que... Lo que va a suceder... En cuanto... Mira, ya lo tenemos por aquí, ¿no? A la izquierda, ¿veis? Tenemos ahí un... Lo que sería un poco nuestro hijo, ¿no? Hablando en términos gusaniles. Y nos dificulta un poquito más el... En la trayectoria, por ejemplo. Porque como hace agujeros... También, pues... No podemos... No podemos estar... Así todo lo que queremos. Entonces... Digamos que tenemos... Dificultad de las... Perforadoras... De nuestros propios... Hijos... Que generan algo así como una especie de... Pues de... Caminos a... Que tenemos que tener cuidado con ellos. Y, en realidad, pues... Tenemos como una especie de... Un juego que, en realidad, no sé si es un juego... O podemos decir que es un juego arcade. Pero lo que genera, en realidad, es una especie de ecosistema. Que, en algún momento, pues, entra en crisis, ¿no? Cuando hay... Si hay muchos gusanos... Pues no podremos casi hacer nada, ¿no? Si hay muchos gusanos también... Pues lo que van a desaparecer son los humanos. Que son nuestro alimento, ¿no? Y, bueno... Este es un poco el... El juego. Me ha parecido... Vamos, brillante. Brillante... Brillante... La idea es... Es sencilla. Pero lo que me parece brillante es la implementación. Tiene mucho... Mucho gusto. Y, sobre todo, me parece muy chulo. Para un juego. Y para haberlo hecho en 48 horas, en este caso. Fijaos que el suelo... Tiene un nivel de crecimiento. Porque... Los túneles se van volviendo a llenar. Es como si crecieran... Plantas, ¿no? Tiene crecimiento... Orgánico. ¿Vale? Orgánicamente se va regenerando. Pero no lo suficientemente rápido. Si hay muchos gusanos. ¿Veis? El gusano ese me ha chorizado el... Me ha robado al humano. Que me quería zampar, ¿no? O sea, hay que tener un poco cuidado. Lo que no sé es si... Supongo que... Que también... Si los gusanos... A su vez... Generan más gusanos. Podría ser. ¿Vale? Entonces... Bueno. Espero que os haya gustado el juego. Y... Si queréis... Pues habré dejado el enlace a la descripción. Para echar un ojo. Y que quiera... Lo puedo probar. Pues... Nada más. Espero que os haya gustado, como digo. Y hasta el próximo vídeo.